Amigas y amigos mexicalenses, como saben, no hemos logrado salir del semáforo rojo dentro de la emergencia sanitaria del COVID-19. La mejor manera preventiva que podemos adoptar ante esta situación es el distanciamiento social y el quedarnos en casa, sobre todo y particularmente los fines de semana, que es cuando se observa mayor movilidad por actividades que no son esenciales. Como parte de las estrategias que se han venido implementando por parte del Ayuntamiento de Mexicali para reducir la movilidad, es asegurar importantes cantidades de alcohol que se buscan distribuir sin el permiso que se requiere del Ayuntamiento. Quiero anunciarles que esta cerveza que se encuentra bajo el resguardo del municipio va a ser colocada a la venta y el dinero que se obtenga se canalizará a la construcción del santuario para animales maltratados y en situación de calle. Agradezco enormemente el esfuerzo y la colaboración que hemos tenido con todas y todos los miembros del Cabildo para sacar adelante esta propuesta. De manera oportuna y transparente, les estaremos dando la información a detalle en los siguientes días. Este fin de semana, reiterar que continúan los filtros sanitarios. A quienes nos ven desde el Valle Imperial, pedirles amablemente que no visiten Mexicali, a menos que trabajen allá y vivan en la ciudad. Al resto de la población, solicitarle que solo realicen salidas esenciales el fin de semana y que utilicen el cubrebocas, el gel antibacterial y apliquen la sana distancia. No habrá tolerancia para quienes organizen reuniones o fiestas. Hay que continuar con las medidas para que pronto podamos empezar con la reapertura de todos los comercios. Les mando un fuerte abrazo y estoy segura que pronto volveremos a abrazarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.